hola chicos bueno vamos a entonces a proceder a abrir la cajita bueno cajota que me han enviado a las personas de chalcola esto es una pizarra para que sepan más o menos chalcola son unos marcadores que son como dice su nombre de tiza tú pues dibujas con él escribes con él y luego se convierte cuando seca seca como una tiza entonces aquí vamos a ver wow miren qué perfección de negro me encanta me encanta vamos a ver entonces a proceder a abrir los marcadores ellos me enviaron una cajita de 10 marcadores vamos a ver si se ven hermosos hermosos yo cambiaría algunos colores pero traen unos extras estos son como unos tags unos legos y esto es dice hola vamos a ver qué tiene adentro ok dice thank you gracias ahí los datos o bueno en este caso yo no califico porque ahí me lo enviaron para una colaboración pero dice que tienes algo gratis entra a la página y tienes algo gratis sobre ellos y ya cuando hagan su orden van a poder tener más información sobre todo esto está muy bonito me gusta los gráficos ok entonces ahora vamos voy a proceder a probar los colores ok por lo que veo hay que pincharlo para que salga la tinta ok aquí está bajando este es el rojo vamos a tratar con el amarillo ok lo que está muy duro para hacerlo con el led pero es mejor ayudarse a dar la tapita como le dice con el rojo y aquí está ese color se ve hermoso vamos entonces ahora voy a probar todos los colores el rojo se ve fenomenal el amarillo oh wow se ve como neón están muy 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 buenos los pigmentos no tienes que pasarlo muchas veces por arriba para que se vea brillante el color algo que es muy 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 bueno porque muchas veces hay que pasarle unas dos o tres veces para que el pigmento se vea brillante se vea bien entonces aquí van a ver este rosado está bestial está como un rosado barbie le debí de poner barbie al lado si vamos con el morado el morado siempre el morado y el rojo siempre como que en el negro como que el negro se come el color yo prefiero obviarlos cuando hago mandalas este naranja está bestial ok el blanco chorrion eso es un dato importante no presionarlo ok entonces ahora voy a proceder a hacer mi mandala en mi nueva pizarra con mis dos marcadores este instrumento este material este producto está este maravilloso artículo lo voy a dejar voy a dejar el enlace en mi en la caja de descripción para que lo puedan obtener es algo que me ha salvado la vida como pueden ver aquí si yo usaba un compás me iba a hacer hueco en la pizarra lo cual yo no quiero entonces utilicé esto y me ayudó bastante así que se los voy a dejar en el enlace en la descripción y le voy a dejar aquí entonces a continuación con el proceso de la mandala que hice no olviden dejar sus comentarios que le pareció y que les gustaría ver los quiero y Aquí este ladito Que estoy haciendo Ha sido todo un reto Todo lo que quede de ese lado Izquierdo En esa esquinita Me va a quedar chueco En esta esquinita ¿Por qué? Porque si ven videos anteriores Que yo he hecho Siempre Siempre Yo giro la hoja Yo giro el sketchbook o el cuaderno Donde esté haciendo Hasta el iPad Entonces Ya que estoy volviendo de nuevo Con las mandalas A grabar videos y eso Y ya que ustedes han elegido Pues más mandalas a mano Y menos digital Ese es mi reto Tratar de hacer las mandalas Sin virar la superficie Donde yo esté dibujando Entiendo que me quedó Muy bien Para las que Para como me quedaban anteriormente Entiendo que esta me ha salido muy bien Ustedes juzguenme Díganme qué opinan ¿Sigo girando la hoja? ¿O me sigo girando? ¿Sigo girando la hoja? 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no